Todo es un desastre, está todo un desastre forestal, está todo un desastre. Me decía para donde sea el sector, esto sería de alguna manera la zona donde está el tanque de agua. Sí, sí, me están saliendo muchos bichos y a la vuelta que vengan a malizar y a todas partes que vengan a dar la vuelta a la policía. ¿Desde cuándo que está así? ¿O siempre? Siempre está, siempre, siempre. ¿Con los reclamos qué le dicen? No te dan bolillas, hay que juntarnos acá todos. Esa es la municipalidad, las notas, ya saben, por notas que esto... Por notas, sí, está todo un desastre forestal, las calles, las calles está todo un desastre, está. Bueno, ¿esto llega a las viviendas, lo que son las alimañas? Sí, 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 por favor. ¿Qué tipo de alimañas llegan a las casas? Arañas, ratas, todo un poco, quiero que vengan a limpiar y la policía que den la vuelta los viernes, porque yo quedo a veces sola y con la chiquita. Y allá ven un pozo y también ahí ven, vengan a arreglar ese pozo. Y quedan desprotegidos. Sí. Bueno, ¿este es el único lugar donde está lleno de maleza o todo forestal? Todo forestal, que vengan a limpiar, todo forestal, todo forestal. Está como abandonado forestal. Abandonado, abandonado hasta forestal, abandonado. Qué bárbaro. Bueno, estamos cerca de la escuela. Sí, frente a la escuela. Yo no veo nada por los yuyos. Puede venir algún pícaro y se junta. De noche también se enojan los perros mucho de noche. Y yo a veces quedo sola con la chica y se enojan mucho los perros por ahí. Ustedes que viven entre los hechos de inseguridad para cualquiera que va temprano a trabajar o vuelve muy tarde. Sí, exactamente, don. No sé qué podemos hacer. ¿Están cansados de reclamar? Ya estamos cansados de reclamar a la municipalidad, no te dan bolillas. ¿No son muchas las familias que viven acá? Muchas, sí, muchas. Hay mayores, hay niños. Sí, sí, niños. Y ahora que van a la escuela, peor. Esperemos cuál es la respuesta y que se acuerden de forestal. Claro. La presidenta, ¿qué va a hacer la pobre? No puede estar juntos, sola, la chica, la señora. Lo comprendo, la señora es el centro vecinal. Pero si no la acompaña el municipio... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay que... No sé cómo hay que ayudarla, no sé. Muchas gracias, doña María. Bueno. Muy amable, ¿no? Suerte. Bueno, hay las palabras de doña María Santillán, quien nos cuenta acerca justamente de lo que es forestal y esta situación de las malezas en todos los sectores, tanto en el ingreso como en la parte más de lo que se llama centro de forestal, al lado de las viviendas, en el tanque de agua, cerca de la escuela. Bueno, la preocupación de ellos, ¿no? ¿A dónde más recurrir cuando el municipio no responde? Esa es la gran pregunta.